Luego de las abundantes lluvias de este año, este era el panorama que se apreciaba en la Plaza Márquez, ubicada en la población del mismo nombre, entre los cerros Arrayán y Santo Domingo, donde los pastizales crecieron más de lo esperado. Una vez más, como ha sucedido desde julio de 2022, voluntarios de las empresas del Grupo Ultramar, a saber TPS y Ultraport, junto a la Alcaldía Ciudadana y a vecinos del lugar, llegaron hasta el parque para despejar la maleza y adecuarlo al uso de la comunidad en esta temporada estival. Fue un trabajo que contó con el apoyo de un equipo municipal que, utilizando maquinaria especial, potenció la limpieza. Nosotros en los puertos donde trabajamos nos gusta que los espacios estén ordenados, limpios, seguros. También lo mismo tiene que ser donde convivimos, donde conviven las familias, nuestros hijos y las futuras generaciones. Así que estamos felices de hacer este trabajo en conjunto, una actividad también donde participan las empresas del Grupo Ultramar, mostrando un sello que nos caracteriza, que es hacer las cosas bien, hacer las cosas en conjunto con la comunidad. Siendo un centro importante para distintos cerros y vecinos de Valparaíso, el poder ayudar con esta labor es muy relevante para nosotros y nos mantiene conectados también en el lugar del que somos vecinos. Un lugar que es para todos los vecinos de la comuna de Valparaíso. Invitarlos a todos a que cada vez que vengan, a que si ven una basura, la boten en el basurero y a que podamos entre todos contribuir al cuidado de nuestra localidad, de nuestra comuna y sobre todo el medio ambiente. Para nosotros es bien beneficioso ya que este punto es donde se concentra en la gran parte de gente de los cerros aledaños, de Cerro Santo Domingo, Rayán, Marque y de la subida. Entonces aquí justo en este sector se juntan niños a jugar. Entonces ahora igual de nuevo había crecido el pasto y como siempre la empresa igual siempre se ha portado muy bien con nosotros y una vez más está con su voluntariado, con su gente aquí, apoyándola a la comunidad. Y bueno, esperando también que esto se mantenga, se mantenga el trabajo también comunitario junto a los vecinos y funcionarios y también empresarios. En un día soleado y caluroso, con malezas y arbustos firmemente aferrados a la tierra, la tarea no fue fácil, pero fue superada gracias al entusiasmo y tesón de los voluntarios. Estás esperando, pero es bonito dar lo que estoy haciendo con mi comunidad, con mi barrio, con mi población, Marque. La verdad es que no pensábamos encontrarnos con tanta maleza, pero ha sido un trabajo súper enriquecedor, súper productivo, se ha trabajado harto en equipo y los resultados ya se van viendo de a poco. Ha estado duro, hay harto calor, pero la idea es aportar, aportar a la comunidad, aportar que aprovechen el espacio, al final lo estamos haciendo con los niños, las niñas y la comunidad que al final es recuperar un espacio público y en eso estamos enfocados. Así que la idea es ayudar en lo que más se puede. Hay que tener mucha voluntad, muchas agarras para poder venir y bueno, darlo todo aquí con pleno sol encima, pero siempre con una sonrisa y si se fija todas las personas, estamos de la misma manera. Lo más difícil, yo creo que el calor en esta época, pero el ánimo y la motivación, todo lo puede, vamos súper bien, vamos rápido y con harta energía. Finalmente la plaza quedó despejada, luciendo los juegos infantiles, las plantas y basurero que existen en el lugar, donde también hay una placa conmemorativa instalada en las jornadas anteriores que destaca el trabajo realizado y que en esta oportunidad, una vez más, culminó con la enorme satisfacción de la misión cumplida.